Enredado en el corazón El germen de un árbol vellón En profunda paz dormía El germen de un árbol vellón En profunda paz dormía Despierta, dijo el cantor Despierta, dijo la lluvia Despierta, dijo el calor Despierta, dijo la lluvia El germen oyó el clamor Y quiso ver lo que ocurría El germen oyó el clamor Y quiso ver lo que ocurría Se puso un vestido verde Se estiró el cuerpo hacia arriba Se puso un vestido verde Se estiró el cuerpo hacia arriba De todo árbol que nace Esta es la historia sencilla De todo árbol que nace Esta es la historia sencilla Enredado en el corazón De una pequeña semilla Enredado en el corazón De una pequeña semilla El germen de un árbol vellón En profunda paz dormía El germen de un árbol vellón En profunda paz dormía Despierta, dijo el calor Despierta, dijo la lluvia Despierta, dijo la lluvia El germen oyó el clamor Y quiso ver lo que ocurría El germen oyó el clamor Y quiso ver lo que ocurría Se puso un vestido verde Se estiró el cuerpo hacia arriba Se puso un vestido verde Se estiró el cuerpo hacia arriba De todo árbol que nace Esta es la historia sencilla De todo árbol que nace Esta es la historia sencilla Elazyoto El familiar three Trabajo 0 Trabajo 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 Trabajo